¿Cómo trabajamos con el propósito? Pues fundamentalmente tenemos que trabajar a través de tres puntos. Lo primero, ser capaces de diferenciar cuál es mi propósito y cuál es el de los demás. Y cuál es el de todos, cuando somos jefes. Y ahí nos vamos a encontrar incompatibilidades y lo que tenemos es que buscar soluciones. Ya os adelanto una cosa muy importante y que es positivo. Cuando dos personas comparten un mismo propósito se retroalimentan y es muchísimo más sencillo que consigan su objetivo. Es decir, es difícil a veces consensuar un propósito único, pero cuando se consensúa y se establece se retroalimentan. Y eso es lo que explica muchas veces cómo es mucho más fácil llegar a correr un maratón o un medio si conseguís identificar a alguien con un propósito común. Acordaos, el propósito genera el tres, siempre y cuando va acompañado de autoaceptación y de relaciones sociales eficaces. Si no, se puede convertir en distrés. Y eso nos mete también en el tema de los canales de comunicación, de cómo persuadimos, de cómo influimos a los demás para que adopten el propósito que nosotros estamos buscando. Y ahí hay dos vías de entendimiento que veremos también, la racional y la emocional. Y el propósito va sobre ambas. Tampoco es verdad que el 80% de las decisiones se tomen exclusivamente con el hemisferio emocional, como a veces se dice. No, fundamentalmente se toman porque conseguimos que ambos hemisferios, el racional y el emocional, se pongan de acuerdo. Con lo cual, en un proceso de establecimiento de un propósito común, tenemos que atender a los dos. Y finalmente, es conveniente formular y que quede bien claro cuál es el propósito común. Y de una manera simple, práctica y que sea compatible. Pues vamos con ese primer punto que señalábamos, ¿no? De incompatibilidades y soluciones. ¿Qué hago yo para poder identificar o para poder observar y conocer cuál es el propósito de los demás? Pues bueno, fundamentalmente nos tenemos que fijar en estos cuatro aspectos. Es decir, tú eres capaz de llegar a identificar y, en consecuencia, tenerlo en cuenta el propósito de los demás, si eres capaz de identificar los aspectos. El primero, las metas de los demás. En segundo, los obstáculos a los que se enfrentan esas personas para conseguir las metas. En tercer lugar, ¿de dónde sacan las personas la energía? Vale, lo explico. Es decir, ¿cómo generan su eutrés particular? No todos tenemos por qué generar nuestra energía de las mismas cosas. Pues hay gente, por ejemplo, que se va los fines de semana a bailar. Hay personas que de la lectura. Hay personas que de salir de copas con los amigos. Hay personas que de pasear por el campo. Hay personas que trabajando. Hay personas que haciendo cosas nuevas. Es muy variado. Bueno, pues igual que os he dicho con la energía, de que os podéis preguntar, las personas que tenéis alrededor, la energía de dónde la sacan. Es decir, ¿cómo se enchufan eutrés conocido? Pensad también en las metas y los obstáculos. A veces tenemos un equipo, prácticamente no les conocemos y empecemos a decidir cosas. Bueno, pues eso no es que vaya a funcionar mal necesariamente, pero podemos ser menos eficaces si no sabemos si las cosas que vamos ya decidiendo son compatibles o no. Bueno, que ojo, que a veces no se trata de que todo sea compatible, porque eso es imposible. Pero al menos sí, desarrollar un poco de empatía, de ser consciente en qué medida lo que pretendemos puede representar un cierto ajuste en la vida de los demás. Y en cuarto lugar y último, los estilos de relación. Tened en cuenta que no todos nos relacionamos de la misma manera y que el hecho de hacer un propósito de dos personas compatible, supone muchas veces sintonizar de alguna manera o hacer que sintonicemos. Pues, me explico, no sé si conocéis, bueno, yo voy a hablar de uno de los enfoques y de los modelos que hablan de los estilos de relación. Uno muy sencillo, que normalmente a mí me da bastantes resultados cuando lo manejo. Lo voy a escribir aquí cuál es, que es el modelo DISC, por si queréis manejarlo o por si queréis en algún momento buscar más información o simplemente que sepáis de qué estoy hablando aquellos que ya habéis trabajado en algún momento con él. Bueno, ahí ya tenéis que saber que no todos nos relacionamos de la misma manera y que incluso personas que tienen un propósito muy similar fracasan en el entendimiento simplemente porque encuentran en el otro, aunque no sea de forma racional, pero encuentran algo que no funciona, que no hay química. ¿Qué es eso de la química? Pues, fundamentalmente, que las personas, simplificando mucho, tengo que simplificar porque no tenemos mucho tiempo, pero podemos tener cuatro perfiles diferentes de estilo de relación. Podemos ser el conductor, podemos ser el promotor, podemos ser el colaborador y podemos ser el analizador. ¿Qué es eso? Bueno, abreviando mucho que sepáis que las personas nos relacionamos en función de dos criterios, fundamentalmente. Hay personas que son más autónomas, o como llaman algunos, aunque a mí me da mucho miedo la palabra esa, son muy líderes, tienen mucho empuje particular, individual, y otras personas están más a la espera, trabajan un poco más desde detrás, o son más gregarios. Y luego, ese es uno de los criterios. El segundo es que hay personas que anteponen antes lo concreto y lo tangible, llamémosle lo racional, y otras personas que anteponen más el mundo de las emociones y de las relaciones. Entonces, en función de cómo seamos, por cierto, en el chat, podéis ir poniendo cómo vosotros sois, si alguna vez habéis hecho algún diagnóstico de este tipo, o cómo creéis que sois vosotros, si sois más conductor, más promotor, más colaborador o más analizador. ¿Vale? A ver qué perfiles de estilos de relación tenemos. Bueno, pues en función de eso, las personas tienen distintas características a la hora de comunicarse, y tienen también, bueno, distintas características y muchas veces distintos miedos. Por ejemplo, los conductores, los que son, tienen más, parece que tienen más empuje, van al grano, son más directos, estas tienen características que es que son insistentes, van al grano, trabajan bastante a corto plazo, de forma inmediata, son bastantes directos, a veces descarados, ¿no? Bueno, el moto que le ponen a veces es el trepa. Ojo, no es que todos los conductores sean trepas, pero por entendernos y ponerle una etiqueta. Bueno, el miedo de estas personas, ¿cuál? Es fundamentalmente el ser superado. Luego hay otras personas que sus características, por ejemplo, la del promotor, que son personas más persuasivas, dialogantes, a veces le llaman el vendemotos, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Están acostumbrados, tienen más sentido al humor, son como muy amistosos, más cercanos, ¿no? Pues a veces llega, les cuenta un chiste y le hace gracia, ¿no? Eso si se lo haces a otro, pues a lo mejor no le hace tanta gracia. Fundamentalmente el promotor, el miedo que tiene es la irrelevancia, el que no cuenten con él, que no tengan en cuenta sus criterios, que no pueda persuadir a los demás. Luego están los que tienen características de cooperador, son más emocionales, son más pausados, son más recelosos al principio en la relación con las personas y sobre todo lo que les preocupa es la incertidumbre. Esos son los colaboradores. Y luego estamos las personas que son un poco, bueno, al colaborador a veces le llaman el sinsangre, ¿vale? Por seguir haciendo la broma. Y luego está el analizador, que el mote que le ponen es el cuadriculado, ¿vale? Son personas más concentradas, más que necesitan información, pueden parecer distantes o fríos. Y en la preocupación que tienen normalmente dentro de su racionalidad es el incumplir, la persona a la que más le molan los procesos, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles sois vosotros? ¿Cuáles de estos cuatro? Por otro lado, los guionistas de películas se fijan en estas teorías de los psicólogos sociales que construimos y en los experimentos para diseñar los personajes. Porque, claro, no hay nada más divertido que poner en la misma película, ni que pueda hacer más gracia, de poner en la misma película, en la misma serie un analizador y un promotor. O un conductor y un colaborador, ¿no? El tipo tranquilo que es el colaborador, pausado, que busca la cohesión, pegamento de equipo con el más directo o agresivo. Entonces, ahí surgen, evidentemente, circunstancias que de ser bien gestionadas, por eso es importante que identifiquemos cómo se relacionan las personas, pues somos más productivos porque somos complementarios. Si no, pues muchas veces no sabemos por qué, pero a un promotor nos toca en el mismo equipo un analizador y decimos, oh, ya está el estirado este. Joder, anda, que se meta en su tabla Excel y nos deje en pan. ¿Y qué es lo que perdemos? La posibilidad de generar, evidentemente, un compromiso o un propósito conjunto. Bueno, para el que quiera ahondar en todo esto, aquí os dejo también un enlace que os lo va a permitir. Bueno, este era el primer punto, el ser capaces de identificar, recordáis estos cuatro aspectos de alguien. Estamos en la parte en la cual, si no somos capaces primero de calibrar a los demás, no los comprendemos y ahí puede surgir el primer problema. Vamos con el segundo paso dentro de lo que es el establecimiento de un propósito común que pueda funcionar, que es una vez que los conocemos, tenemos ese balance de pérdidas y ganancias. Es decir, al final las personas también nos enrolamos en propósitos conjuntos porque nos resulta atractivo. Lo que pasa es que ese balance no solamente lo hacemos con la parte de la razón, sobre esto la neuroeconomía y la neurociencia en general nos deja muy claro que la emoción es muy importante, pero sí que obedece a un balance de cosas. Es decir, si nosotros queremos llevar o queremos generar un propósito dentro de nuestro equipo, habrá aspectos que son muy racionales y que son los tres fundamentales a los que las personas atienden, son los incentivos, es decir, ¿qué salgo yo ganando con todo esto en mi circunstancia? En segundo lugar, ¿cómo una vez que este propósito en qué se traduce, cómo va a tener continuidad? Es decir, por ejemplo, si yo quiero establecer un cambio en mi empresa en el cual, pues por ejemplo, voy a permitir que la gente trabaje desde su casa suponiendo que no hay pandemia, bueno, pues hay una parte en la cual yo tengo que ver si para que realmente eso funcione, pues que salgo yo ganando con todo esto, ¿no? Hay una segunda parte también que es, bueno, pero ¿cómo vamos a trabajar en el día a día, no? La parte de continuación, la parte de darle realmente sentido realista a las decisiones y a lo que va a pasar, ¿no? O por ejemplo, si queremos que el director de proyecto haga funciones comerciales, que en el mundo de la consultoría es bastante habitual, pero en otras empresas no tanto, ya lo sabéis, vosotros trabajáis con un montón de empresas diferentes, no nos basta solamente con que vean ciertos incentivos que no tienen por qué ser económicos nada más, sino que pueden ser, pues, de reconocimiento, pueden ser también de tipo de tarea, riqueza de las tareas, de, bueno, en determinado momento para ciertas personas el tener más movilidad, el aprender más, el viajar más, sino tenemos que hacer más tangible eso en el día a día en que se traduce, ¿no? Y aparte de eso, no nos basta solamente que se vean los incentivos y que establezcamos claramente qué continuidad va a tener, sino que es fundamental que citemos ciertos ejemplos o detalles de en qué se va a traducir eso. Es decir, si cambiamos el propósito, la misión de nuestro equipo, ¿qué salgo yo ganando? ¿Cómo va a ocurrir eso en el día a día? ¿Y qué cosas van a pasar que antes podían no estar pasando? Eso desde el punto de vista racional, pero luego desde el emocional también es conveniente, por ejemplo, detectar los miedos de las personas y poderles dar una respuesta o atenuarlo. Y esos miedos pueden venir, porque son miedos concretos, con que, jo, es que me vais a tener trabajando todo el día, ¿no? Porque, de alguna manera, se les reconoce su labor y lo que van a contribuir a ese propósito conjunto, pues cuando le dices a alguien, a ver, tú, que normalmente ya de por sí en los proyectos trabajabas fidelizando a los clientes, pues es fundamental de que eso seamos capaces de ponerlo de manifiesto. Cuando haces ese propósito, que quieres que sea un propósito común, lo que estás es reconociendo la labor de cómo contribuyen las personas, ¿no? Y, en tercer lugar, el ser capaces de visualizar la parte de equipo, es decir, el establecer escenarios, el contar historias de cara al futuro, que van a suceder no tanto desde el punto de vista de detalle y cerrado, ¿no? Sino de que seas capaces, sino que seas capaz de contar cómo todo el equipo va a cohabitar, va a coexistir o va a colaborar en ese nuevo escenario. Bueno, ese sería el punto dos, el de pérdidas y ganancias. Y ahora vamos a ir con el tres. Bueno, ¿cómo tiene que ser? Finalmente hay un punto tres en el cual hay que dejar las cosas claras. Hay que formular de alguna manera claramente cuando tenemos un equipo o tenemos un grupo de clientes a los que queremos fidelizar o tenemos unos hijos a los que hay que hablar claro en algún momento, ¿no? Y ese propósito, fundamentalmente, parece ser que los propósitos más duraderos suelen ser los que, aparte de poderse formular de una manera lo más clara posible, tienen estas cinco características. Lo primero, describen el horizonte de lo que va a pasar en un tiempo determinado sin entrar a lo mejor en los detalles de un objetivo. Recoge la contribución de las personas, como os decía antes. Identifica los beneficios o ventajas que va a tener ese cambio. Representa también el esfuerzo común o las habilidades compatibles entre las personas. Y es algo que se traduce en algo práctico, que va a ocurrir, que es tangible. Ya sabéis, las empresas, los aficionados que somos a los grandes lemas rimbombantes y que pueden ser muy bonitos, pero cuando tú eres jefe y diriges a varias personas, pues al final eso no es lo único que funciona, ¿no? Fijaos, yo he rescatado por ahí un propósito que he visto en una página web. No sé si os sonará o no, ¿no? Es helping professionals improve the way they do business and solve complex problems with confidence in an ever-changing world. Bueno, a ver, no sé si esto os suena a propósito o no. ¿Qué es lo que pasa también muchas veces? Que las misiones de las empresas, como los propósitos, es difícil que recojan los puntos de vista de los cientos o miles de personas que tienen debajo. Pero sí que desde el punto de vista de los managers o los directores de proyecto, muchas veces lo que tenemos es que hacer, si realmente son empresas que pensamos que deben fidelizar a sus empleados también como una fuente de poder llegar a destacar dentro del mercado, de sostenibilidad y de competitividad. Que muchas veces, sobre todo en empresas como las vuestras, que son prácticamente puro capital humano, pues los managers lo que tenemos que hacer es compatible todos estos aspectos con los equipos que nos tocan dirigir en algún momento. Y si no somos managers, el poder hacer posible todo esto desde el punto de vista de las personas que nos rodean. Porque no podemos hacer cargar tampoco todo el peso y toda la responsabilidad en las personas que tienen gente a su cargo. Y por ejemplo, ¿qué atributo de alguien, pensad en qué atributo, rasgo de personalidad, situación, conocimiento, puede hacer que la persona, ya sea de vuestro equipo o no, sea compatible con esto? Por el contrario, pensad algo que pueda hacer que la persona, que pueda servir a la empresa de acuerdo a esta misión o este lema que hemos puesto en esta frase. El individualismo, por ejemplo, o el individualismo puede ser un peligro en un determinado momento. ¿Por qué? Porque es imposible dar respuesta a ciertas soluciones desde el punto de vista de uno nada más. Entonces, a no ser que el manager pueda hacer compatible la faceta de individualismo o, llamémosle de otra manera, de autonomía de alguien, de manera que sea una persona más dedicada al análisis y menos al, llamémosle, el front office con el cliente, por ejemplo. Ese sería el tercer punto dentro de este camino de generar propósito y que sea un propósito que corresponda con el que no solamente quiere una persona o queremos nosotros, sino que sea el de un grupo. Como veis, muchas de estas cosas se tratan no solamente de crear, sino ver los obstáculos que nos podemos encontrar para que haya un propósito real, práctico y útil para las personas que estamos involucradas en ese cambio o en ese propósito que tenemos que establecer. Lo he llevado a la parte de persona. Ya os he dicho que no me iba a atrever a llevarlo a la parte de pareja, pero que en cualquier sistema social, puede ser una familia, puede ser una comunidad de vecinos, puede ser un equipo de fútbol, hay aspectos ligados con esto que hemos hablado, que es el propósito. Pensad, pues en una semana cualquiera, cuál es vuestro propósito. Pensad cuál es el propósito principal de las seis personas con las que más tiempo pasáis. ¿Seréis capaces de dar con ello y de contrastarlo con ellos? Bueno, ahí lo dejo. Pensad qué cambios has llevado en tu vida, qué cambios has llevado a cabo en tu vida para hacer hueco a tus propósitos. Es decir, todos en determinado momento estamos faltos de la fuerza de un propósito. O a veces tenemos un propósito, pero va en contra de la vida que tenemos montada. Y ojo, no es que eso sea malo. A veces lo que decidimos es cambiar nuestra vida para que sirva el propósito y a veces al revés, es cambiar nuestro propósito para que sirva nuestra vida. Y ojo, no es renunciar a nada, porque evidentemente no vivimos en un mundo mágico en que todo pueda ser. Y a veces hay propósitos simplemente que están equivocados. No sobrevaloremos muchas veces tampoco los propósitos. De hecho, antes os he dicho uno, ¿no? Ser el gracioso del grupo puede ser un propósito y puede ser bastante lamentable para la persona que lo lleva a cabo. Bueno, y luego pensad también ya de guinda, ¿no? ¿Qué cambios has llevado a cabo en tu vida para hacer hueco a los propósitos de los demás? Y eso pues tiene que ver con vuestra familia, pero tiene que ver con los clientes, tiene que ver con los compañeros. Hacer cambios además a veces no molestan a nuestros propios propósitos. Simplemente cambian nuestros hábitos, pero no tenemos por qué renunciar a nuestros propósitos. O a veces nuestros propósitos ganan fuerza porque se retroalimentan o ganan compatibilidad con los de los demás. Entonces, bueno, yo creo que son cuatro preguntas interesantes para que profundicéis en todo esto. Os he dejado además una serie de links en las distintas diapositivas para que podáis ir profundizando en las cosas que os interese. Gracias. Gracias.